Hola que tal amigos de Life in Beats yo soy Jame Mir y el día de hoy tenemos un nuevo unboxing y reseña y el día de hoy se trata del Razer Mamba el Tournament Edition de seguro ya conocen este Razer Mamba que es un equipo pues como de alta gama que antes era también wireless en específico era como uno de los topes de gama que tenía Razer bueno pues ahora metieron este Tournament Edition que aparte de todo también es de estos que le llaman croma y pues este Razer Mamba viene a hacer eso viene a entrar a un mercado que es un mercado un poquito más barato que su hermano mayor que es el inalámbrico que ya vamos hablando de los cuatro mil pesos bueno en este caso en el Razer Mamba Tournament Edition empezamos a hablar de los dos mil quinientos a los mil ochocientos pesos por ahí en algunas tiendas y entonces pues empezamos con un precio un poquito más bajo a diferencia de su hermano mayor que era el inalámbrico por aquí nos dice que tenemos 16 mil dpi con un láser con un sensor láser tenemos 210 pulgadas por segundo tiene nueve botones independientes que lo podemos definir qué es lo que le vamos a estar poniendo además dice que es ultra ergonómico además lo de la luz croma y que se puede hacer una sincronización entre los diferentes dispositivos y además algo que me gusta mucho de las cajas de Razer es que es de estas cajas que tienen muy bien cuidado su diseño y pues vamos a hacer rápidamente el unboxing se abre por acá arriba ya lo tenemos abierto y por ahí ya nos encontramos el cable que es algo que podemos encontrar muchas veces en los equipos de razer que los cables son bastante largos eso se agradece mucho sobre todo porque están pensados para usarlos en desktops o peces de escritorio y por ahí ya podemos jalarlo y ya lo tenemos afuera tenemos toda la paquetería de papeles y para abrirlo a miren por acá atrás tiene incluso un plastiquito para poder proteger la parte de atrás entonces vamos a quitarlo y ya lo tenemos afuera de este mamba sobre todo es especialmente pensado para la velocidad según lo que había estado investigando este mouse está especialmente como pensado para los que juegan first personal shooters este mouse les va a servir bastante ahorita que ya lo estoy tocando se siente medio extraño sobre todo porque mi mano está un poquito más acostumbrada a un mouse un poco más como jorobado que tiene más jorobita y aquí en este mouse me queda como demasiado chiquito está medio extraño pero pues vamos a probarlo hasta aquí vamos a dejar el vídeo de este unboxing del razer mamba tournament edition y como pueden ver ese es un pequeño adelanto de lo que tendremos en un próximo vídeo hasta aquí vamos a dejar el unboxing de este mamba tournament edition el próximo vídeo será el razer firefly su unboxing y luego vamos a tener un vídeo explicando todo lo que nos gustó y lo que no nos gustó de esta parejita de razer raider